Hola, bienvenido, yo soy Maripi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo cuatro ideas para reciclar botellas con decoración navideña. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Empezamos con la primera idea. Vamos a reciclar esta botella. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso de American Decor Art y lo voy a aplicar con una pequeña esponja para darle un poquito de textura. Y con el gesso pintamos toda la botella. Después la dejamos secar. Para cerrar la boca de la botella voy a poner una bolita de porespan. Pero si tú quieres utilizar la botella como candelabro para, por ejemplo, poner una vela, pues lo único que tienes que hacer es saltarte este paso. Una vez pegada la bolita, con el mismo gesso que hemos pintado la botella, vamos a pintar la bolita y también la silicona que hemos puesto por el borde para sujetarla. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que compré en Dipinto Deep Blue. Fijaros qué bonita. Tiene la mitad de la servilleta, es con el paisaje completo. No viene a cuarto, sino que viene la mitad con un paisaje completo. Así que me va a servir para darle la vuelta entera a la botella. La recorto y le quito las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Voy a aplicar el pegamento sobre la botella y lo voy a extender muy bien. Para aplicar el pegamento utilizo un pincel ancho y plano. Una vez he pintado media botella con el pegamento, voy a colocar la servilleta. La pongo con mucho cuidado y la voy estirando muy despacito y aplanándola con los dedos muy suavemente para que no se rompa. Antes de continuar pegándola, voy a poner una bolsa de plástico por encima y hago presión con las manos fuertemente para que se termine de pegar la botella sobre el pegamento que habíamos puesto. Una vez me asegure que está bien pegada, levanto la bolsa de plástico y continúo pegando la servilleta de la misma forma. Aplico el pegamento en la otra media botella que me falta, coloco la servilleta con mucho cuidado, suavemente con los dedos, la coloco en su sitio y vuelvo a poner la bolsa de plástico por encima. Y entonces sí, con la bolsa de plástico, puedo hacer presión sobre la servilleta para que se acople bien y se quede pegada en el pegamento. Y hacemos esto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, rematamos con un poquito de pegamento y aplicándolo sobre la servilleta de la forma que estáis viendo en la imagen. Con una tijera vamos a cortar el sobrante de servilleta. Hecho esto, vamos a sellar el decoupage cubriendo toda la servilleta con pegamento. Eso sí, te advierto y te aseguro que por mucha experiencia que tengas haciendo decoupage, siempre que hacemos un trabajo de decoupage cubriendo tantas superficies, se queda alguna arruga. Así que no te preocupes porque esto es normal, es muy difícil que haciendo el decoupage en una botella que es una superficie redonda y que no tienes tanto control de la servilleta, te quede completamente lisa. Así que no te preocupes que hasta el más experimentado le quede alguna arruguita. Vamos a cubrir toda la servilleta con pegamento y vamos a dejarlos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la punta de la botella con pasta de textura de American Decor en color plata. La bolita y la punta de la botella. Estoy utilizando pasta de textura porque como veis la aplico a pequeños toquecitos para que deje un poquito de rugosidad. No quiero que quede liso, quiero que quede como arrugadito que le dé textura. Si no tenéis esta pasta de textura de color plata, podéis utilizar pasta de textura de color blanco y luego la pintáis con el color que más os guste. El siguiente paso va a ser con pintura acrílica de American Decor en color orilla y también blanco de titanio que son los colores más parecidos que he encontrado a la servilleta que estoy utilizando. Voy a pintar la parte de arriba de la botella. Voy pintando la servilleta y la botella para que se vayan integrando los dos colores. Yo he elegido estos colores, ya os digo, porque son los más parecidos posibles que he encontrado a los de la servilleta. Tú tienes que elegir los que más se parezcan a la servilleta que tú estés utilizando. Si te fijas, mi servilleta tiene un fondo azul clarito y después tiene como unas ramas de árboles en azul más oscuro. Y es lo que estoy intentando imitar con los colores que he elegido. Así que esta es la técnica que tú tienes que seguir. Con los colores más parecidos que encuentres al fondo de tu servilleta, tienes que intentar imitar el fondo y la decoración que tiene tu servilleta para continuar hasta arriba de la botella. Una vez pintado hasta arriba, vamos a dejarlo secar. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a pintar toda la botella con una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Para decorar la parte de arriba voy a utilizar este cordón. La verdad es que yo creía que tenía cordón de color plata, pero no. Así que he elegido este cordón de color azul. Y vamos enrollando el cordón en el cuello de la botella. Con silicona caliente vamos a rematar el cordón para que no se suelte. Y para rematar ahí en el lateral voy a buscar una flor para tapar el remate del cordón. Y aquí tenemos nuestra primera botella decorada. Vamos por la siguiente idea. Para empezar vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre la botella. El gesso sirve para que cualquier tipo de pintura que pongamos en el cristal tenga buen agarre. Para aplicar el gesso voy a utilizar una esponja dando pequeños toquecitos. Mientras seca el gesso vamos a plastificar o entelar la servilleta. Para ello necesito una bolsa de plástico y goma laca. Corto la servilleta por la mitad sin quitar las capas blancas que lleva detrás. Y la pongo boca abajo sobre el plástico. A continuación y con el pincel la voy empapando bien de goma laca. Y cuando está bien cubierta de goma laca por toda la superficie. Con mucho cuidado le doy la vuelta y vuelvo a hacer la misma operación. Con el pincel le aplico goma laca por toda la superficie de la parte de delante. Después lo dejamos secar. Con un lápiz voy a marcar la silueta de la nieve en la parte de arriba de la botella. Con pintura acrílica color azul nacarado voy a pintar la parte de abajo de la botella. Con la pintura acrílica color blanco nacarado voy a pintar la parte de arriba de la botella simulando la nieve. Mientras seca la botella vamos con la servilleta que ya estará lista. La despego del plástico y con pintura acrílica blanca la pinto entera por la parte de detrás. Esto es para dar más énfasis al color de la servilleta. Al tener un fondo blanco el color resalta mucho más. Y de esta manera la ponga en el fondo que la ponga los colores se verán perfectos. Si lo pongo en una botella negra o si lo pongo en una botella verde el color de la servilleta no va a cambiar. La servilleta ya se ha secado y está preparada para que podamos recortar los muñequitos de nieve que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Aplicaremos el pegamento sobre la botella y sobre la servilleta por la parte de atrás para pegarla encima de la botella. De esta forma vamos a ir pegando la servilleta por todo el contorno de la botella. Con un pincel pequeño y un poquito de mixtión o cola blanca voy a poner en la zona donde he simulado que había nieve para espolvorear purpurina. Voy a poner purpurina color plata por toda la zona donde está la cola blanca. Una vez seca la cola podemos barnizar nuestra botella para terminar el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonita ha quedado. Vamos con la siguiente idea. Para empezar vamos a cortar una bolita de porexpán o telgopor por la mitad y la vamos a pegar en el cuello de la botella. La vamos a pegar con silicona caliente. El siguiente paso será pintar la botella con un gesso y una esponja. El gesso al ser aplicado con esponja adquiere una textura rugosa. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta con motivos navideños y la voy a recortar un poco más arriba de la mitad y también le quitamos las dos capas blancas de detrás. Colocamos la servilleta sobre la botella para medir y calcular hasta donde queremos que llegue, ya que cada botella es diferente. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Aplicamos el pegamento sobre la botella con un pincel ancho y plano. Una vez que esté bien extendido ponemos la servilleta por encima y la acomodamos suavemente con los dedos. Para que la servilleta quede bien pegada y estirada vamos a poner una bolsa de plástico por encima y presionamos con las manos para que la servilleta se pegue bien al pegamento. Hacemos esta misma operación hasta cubrir por completo todo el contorno de la botella. Con pintura acrílica de la marca DecoArt en color turquesa susurrante vamos a empezar a pintar la parte de arriba de la botella. Cuando hayamos pintado unos 3 o 4 centímetros hacia abajo vamos a ir integrando el blanco para hacer un degradado. Esto es pintura acrílica blanca. Haremos el degradado hasta conseguir el mismo color que tiene el cielo de la servilleta que hemos colocado en la parte más abajo. Con pintura acrílica amarillo ananá de DecoArt vamos a hacer los reflejos que tiene el cielo de la servilleta. Como siempre te digo tienes que intentar imitar el fondo de la servilleta que estés utilizando. Utilizas los colores que veas que predominan en el fondo de la servilleta. Como veis ha quedado perfectamente integrada la servilleta en el color que hemos pintado de amarillo. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a dar un toque de nieve a la servilleta. Vamos a utilizar el Snow Tex que es textura de nieve y el Snow Rider que es también textura de nieve pero con un aplicador más pequeño. Con el Snow Glitter vamos a aplicar pequeños detalles ya que con ese tapón dosificador podemos hacer puntitos muy pequeños. Vamos a dar nieve sobre los pinos. También con este aplicador vamos a darle los puntos más pequeños de los tejados, las barandillas y todo lo que sea zonas pequeñas. Este bote de Snow Tex es de la marca de Coart y tiene 59 mililitros. Hay que aplicarlo con una espátula o con el dedo. Y lo vamos a hacer por encima de lo que es la ladera de la montaña y las partes de los tejados que tengan más nieve. Como veis ya se ha secado la textura de nieve y ha quedado chulísima. Ahora vamos a aplicar una capa de barniz Starlight de DecoArt que tiene un puntito de glitter o brillantina. Con este barniz vamos a barnizar toda la botella. Que se ha secado el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Ya tenemos nuestra tercera botella terminada. Y vamos con la cuarta idea. Lo primero que haremos será pintar la botella con gesso. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta de Papá Noel. Le quitamos las dos capas blancas de detrás y la colocamos sobre la botella. Para pegarla vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Antes de pegar la servilleta vamos a hacer unos cortes en la parte de arriba para que se adapte bien a la botella. Una vez colocada la servilleta en su sitio vamos a aplicar el pegamento por encima. Preferiblemente con un pincel ancho y plano. Ya ves que en este vídeo te estoy mostrando diferentes maneras de pegar una servilleta sobre una botella. Son diferentes técnicas de hacer decoupage pero todas igualmente válidas. Tú puedes utilizar la que mejor se te dé o con la que más cómoda te sientas. Ya se ha secado el decoupage y ahora con pasta de relieve efecto dimensional de DecoArt vamos a cubrir desde la mitad de la botella hasta el cuello. Vamos a aplicar la pasta con una espátula. Si no tienes esta pasta puedes hacerlo con pasta de textura normal. Con la espátula vamos a ir creando relieve en la parte del cuello de la botella. También vamos a aplicar un poco de pasta de esta de relieve en la parte de abajo de la botella, en el suelo digamos de donde está el Papa Noel. Con pintura acrílica Extreme Shein de DecoArt en color plata vamos a pintar toda la parte donde habíamos puesto la pasta de relieve. Cuando la pintura a color plata se haya secado vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre en color brillo negro. Esto lo que va a hacer es darle unas pequeñas sombras más oscuras en la parte plateada. Si no tienes este producto puedes hacerlo con pintura acrílica negra y la técnica del pincel seco. Voy a mezclar una gota de Glacic Medium con el Metallic Lustre en color rojo radiante. De esta manera el Metallic Lustre se queda más diluido y lo puedo aplicar con el pincel. Le voy a aplicar pequeñas pinceladas sobre el traje rojo del Papa Noel para dar un brillo metálico. Esto también lo puedes hacer con pintura metalizada roja o también con pintura de purpurina roja. Vamos a ir dando toques en el traje del Papa Noel con este rojo metalizado. Y una vez seca la pintura ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado este vídeo, estas cuatro ideas para decorar botellas navideñas. Y si es así déjame un comentario, dale a like y si compartes este vídeo en tus redes sociales me ayudas un montonazo. Y ya nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!